Llevan más o menos las que no son de Cali, las que provienen de otras partes, en promedio llevan unos 15 años viviendo en Cali, viven en estratos entre 1 y 4, la mayoría por supuesto en estratos más bajos, 1, 2, 3, reportan tener casa propia, la mitad de ellas y la mitad viven en arrendo, tienen formación universitaria a nivel de tecnología, otra licenciada en educación física, 4 profesionales en deporte y una tecnóloga, tienen entre 4 y 20 años de experiencia y 4 años de servicio en el programa. Por su parte los hombres, los metodólogos son 11, en total son 11 y 6, 17 personas, los 11 hombres tienen entre 26 y 41 años, tienen índices de masa corporal entre 22 y 31, 3 presentan peso normal pero hay 6 con sobrepeso y 1 con obesidad, entre los metodólogos. Los hombres solteros reportan tener hijos, uno en promedio y dos personas a cargo, provienen 7 de Cali y 4 de otras ciudades, en general del suroccidente colombiano, Valle, Cabo, Canareño, Chocó. Viven en estratos 2 a 4 y reportan tener casa propia, otros viven en arrendo, más o menos miti miti, de ellos 10 son profesionales, uno es tecnólogo, 9 profesionales, un licenciado y un tecnólogo en deporte. Tienen entre 6 y 26 años de experiencia, dependiendo sobre todo la edad que tengan, entre 26 y 41 años de edad estas personas y entre 1 y 4 años de servicio prestados en el programa Centro de Iniciación Deportiva. Las promotoras, los promotores, ¿qué son? Promotores y promotoras, son personas de la comunidad, son personas que viven en las comunidades, en los barrios, en las comunas, en los corregimientos y generalmente son personas que contribuyen con el desarrollo del deporte, son líderes en su comunidad y generalmente, tradicionalmente hacían un trabajo de voluntariado, un trabajo que nadie les reconocía y les pagaba. Hoy por hoy en la ciudad de Cali, muchos de esos líderes están participando hoy como promotores. ¿Cuál es la valía que tienen? Y es que ellos conocen la comunidad y la comunidad los conoce y tienen cierto reconocimiento allí, sobre todo son muy importantes en las comunas, en los barrios, en los corregimientos donde hay problemas de violencia, porque a veces acceder a esas comunidades no es fácil. Si yo mando a un entrenador allá que no vive allá, que no es de allá, que no lo conocen, no lo conoce nadie, pues puede estar en problemas en su seguridad. En cambio, con estas personas ayudan a garantizar esos procesos de inclusión de esas personas allí en la comunidad para que puedan desarrollar el trabajo propiamente deportivo o de formación deportiva. Entonces, las mujeres presentan entre 27 y 56 años de edad, con IMC normal, dos con sobrepeso, una con obesidad, una reporta a ser casada, otra soltera, dos en unión libre, tienen hijos y tienen personas a cargo, las personas, dos personas de ellas son oriundas de Cali y otras provienen de otras ciudades, pero llevan entre 40 y 45 años viviendo en Cali, o sea que por adopción son caleñas, llevan muchísimo tiempo y han hecho una vida allí. Viven en estratos de uno a tres y dos de ellas reportan tener casa, vivir en casa propia y dos en arrendo. En cuanto a la formación, estas personas tienen pues menor nivel académico, son bachilleres, técnica en deporte, un profesional en deporte, tienen entre 9 y 29 años de experiencia y entre 1 y 4 años de servicio en el programa. Provienen de diferentes comunas y corregimientos y tienen muchos años de experiencia de trabajo en la comunidad y ese es el valor que tienen realmente esas personas para hacer un enlace entre la administración municipal y propiamente las comunidades. Los promotores entre 37 y 66 años de edad, índice de masa corporal normal, 8 de ellos con sobrepeso 9 y con obesidad 2, o sea siempre hay algunas personas, hay un porcentaje de ellos que está allí en el problema de la obesidad, el 5%, el 10%, a veces hasta el 20% de cada grupo está en ese problema. En el estado civil pues son casados, hay personas en unión libre, solteros separados y tienen entre 0 y 6 hijos en promedio y en promedio 3 personas a cargo. 12 de ellos son oriundos de Cali y los demás vienen de otras ciudades pero llevan 40 años de promedio de vida ya en Cali, están radicados ahí desde hace mucho tiempo. Viven en estratos del 1 al 5 y reportan, 11 de ellos reportan casa propia, 8 en arrendo, 7 bachilleres en cuanto a la formación que tienen ellos académica, 7 de ellos son solamente bachilleres, 5 técnicos, 5 tecnólogos y un solo profesional. De ellos esos títulos que tienen están en programas como electrónica, producción, sistemas, química, mecánica industrial, contaduría, carpintería, terapias, otros incluso no reportan o no tienen ninguna formación. Esto quiere decir que estas personas realmente lo que decía anteriormente, su valor no es por la formación sino por la relación y el enlace que hacen entre la administración y las comunidades dentro del programa. Y en promedio tienen 25 años de experiencia y laboran entre 1 y 6 años, llevan laborando en el programa centros de iniciación. Ahora, las monitoras, con el término monitor hemos definido a todos aquellos que hacen parte del grupo de monitores, entrenadores o instructores, profesores, como se quieran llamar, dependiendo sobre todo de su formación. Pero por alguna razón, algún motivo en la administración y la secretaría se les está reconociendo bajo este, este nombre, este rótulo, monitores y monitoras. Entonces, las monitoras, las mujeres tienen entre 21 y 66 años de edad, tienen un promedio de 35 años. En cuanto al IMC, el índice de masa corporal, el 74 puntos, 74% tienen un peso normal, el 20% de ellas sobrepeso y el 6% tienen obesidad. Entonces, sigue habiendo presencia, incluso en el personal técnico que adelanta el proceso propiamente de formación deportiva con los niños. El 65% son solteras, aunque tienen hijos, o sea, realmente son lo que llamamos madres solteras, son madres solterismo. Tienen hijos, realmente, o sea, soy soltera pero tengo hijos, relatan muchas de ellas. El 17% son casadas, el 17% vive en unión libre y tienen hasta tres personas a cargo cada una de ellas. El 77% son oriundas de Cali, pero el 23% provienen de otras ciudades y llevan entre 6 y 40 años viviendo en la ciudad. Viven en estratos entre 1 y 5, el 45% vive en casa propia, pero el 54% en arreno. El 43% tiene nivel universitario, aquí ya mejora un poco el panorama, pero tenemos el 17% como técnico, el 17 tecnólogas y el 17% bachilleres e incluso tenemos monitores que solamente tienen primaria. O sea, el 5 más el 17 tenemos el 23% más o menos de la población de técnicos, solamente tienen primaria y bachillerato, es una de las debilidades que todavía tenemos en el programa. Muchas veces esto está permeado por la política que presiona un poquito el programa para que se reciba en el ejercicio del programa, en el desarrollo del programa, pues también personal que a veces no tiene el mejor perfil, pero es parte de lo que tenemos, de la realidad que tenemos. El 48% estudió deporte, educación física, el 51% tiene formación en otras áreas, que también es el problema, puede que sean profesionales, técnicos o tecnólogos, pero tienen formación en otras áreas tales como enfermería, comercio, diseño y publicidad, ventas, diseño de moda, contaduría, docencia, cocina y tienen entre 1 y 52 años de experiencia de trabajo en diferentes actividades, pero propiamente en el deporte entre 1 y 4 años reportados. Los monitores, los hombres entre 20 y 74 años, también tenemos una buena cantidad, un buen porcentaje de monitores bastante adultos que superan los 50 o los 60 años de edad, o sea, son personas con mucha experiencia que han trabajado toda la vida como monitores, entrenadores generalmente en las comunidades de algún deporte determinado y el programa SIF de alguna manera los ha cogido en el programa para esta época donde ya se está remunerando a esas personas que hacían ese trabajo y que muchas veces o lo hacían como un voluntariado o lo hacían buscando muchas veces en el caso del fútbol, por ejemplo, los entrenadores, los monitores trabajan tratando de encontrar ese futbolista estrella que se destaque y entonces allí triunfé al sacar algún deportista reconocido, o le cobraban pues una cuota al padre de familia generalmente en esas comunidades, pero en las comunidades más deprimidas eso es un tanto difícil. Bueno, entonces estos señores tienen en el 41% peso normal, con sobrepeso el 46.6, el 47% y con obesidad el 12%. Esto está de acuerdo con los datos de las encuestas nacionales de nutrición, la ENCIN 2005 y 2010 reportan ya unos porcentajes preocupantes de la población colombiana con sobrepeso y obesidad, el 46%, ahí está, coincide con esos datos de esas encuestas nacionales, en los cuales los hombres tienen sobrepeso y tienen obesidad en el 12% de los casos. El 25% de ellos son solteros o por lo menos dicen ser solteros, 34 casados, el 31 vive en unión libre, el 31%, el 10% separados y tienen entre uno y seis hijos estas personas. El 63% son oriundos de Cali y el 37% de otras, provienen de otras ciudades, pero llevan viviendo entre 3 y 65 años en Cali, o sea ya por adopción son de allí, con un promedio de 28 años. Los monitores viven entre estratos 1 y 5, el 45% en casa propia, el 55% en arrendo, el 1, el 2% tiene primaria solamente, tenemos allí entonces también un porcentaje que solamente tiene un nivel de escolaridad elemental, el 40% bachiller, el 24% es universitario, el 21% técnicos, el 11% tecnólogos, de ese 35% que tienen algunos títulos de técnicos y tecnólogos, entonces son electricistas, trabajan en mercadeo, conductores, administradores, seguridad, docentes de ingles y danzas, hotelería, farmaceutas, auxiliares contables, publicidad, calzada, joyería, relaciones públicas, topografía, paramérico, periodista y soldador. O sea, hay una cantidad de oficios, artes y oficios que nos presta servicios como monitores, es decir que el perfil de nuestros preparadores, de los que están atendiendo directamente a los niños, todavía hay que mejorarlo sustancialmente. Imagínense, usted es un soldador, ¿cierto?, indicando la metodología de, no sé, de la enseñanza de algún deporte, por decir algo, ¿cierto? Entonces, eso está para reflexión, pero es parte de la realidad que tenemos en este momento y que seguramente los resultados de investigación tienen que ayudar a corregir de pronto ese rumbo. entre 1 y 57 años de experiencia y con un promedio de trabajo en el programa de 2.2 años. Las madres de familia, distintas de los padres de familia, que ahorita lo vamos a ver, las madres de familia tienen entre 19 y 70 años, por supuesto, las de 70 años o 60 y pico no son las madres, son las abuelas. Muchos de los niños y los jóvenes, sobre todo los estratos bajos, están en manos, los niños en manos de los abuelos o de las tías, de los tíos. Entonces, esas personas son las que generalmente se encargan de llevar a los niños al programa. Con peso normal o bajo peso, el 61% de esa población, de esas madres de familia, con sobrepeso el 26% y con obesidad el 12%. Viven el 36% en unión libre, el 29% casadas, el 22% solteras, el 9% separadas, el 2.3% viudas y tienen entre 0 y 7 hijos. Son oriundas de Cali, el 56%, pero el 43% provienen de otras regiones y ya llevan entre 1 y 61 años viviendo en Cali. Habitan en estratos 1 y 6, el 39% de estas madres habitan en casa propia, pero el 60% viven a rendo. El conferencista anterior decía, es que nosotros atendemos las comunas más deprimidas, las del distrito de Agua Blanca o las de la zona de Ladera, Comuna 1, Terrón Colorado, Comuna 20, Siloe, muy famoso en Cali, o la Comuna 18 de Ladera también, pero también atendemos las comunas donde está la gente más pudiente, la Comuna 17, por ejemplo, donde hay estratos también de 4 a 6, o la Comuna 22 que tiene 5 y 6. Entonces, por eso es que aparecen esas cifras acá y el programa está cubriendo población, por lo menos una parte de toda esa población, tratando pues de democratizar la participación en el programa y que la administración quiere llegar a todos los rincones de la ciudad, no solamente de la población urbana, sino rural.